Hola nuevamente, te habla David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica.com. Como puedes ver en los otros videos, estoy de vacaciones todavía, pero siempre saco un poco de tiempo para ti, empleada doméstica o para todo el personal que trabajamos en esta área de la limpieza doméstica o en cualquier área de lo que es la limpieza. Bueno, bueno, en este nuevo video quise traerte 5 tipos de personas a las cuales te vas a encontrar cuando vayas a hacer una limpieza doméstica. Estos tipos de personas que vas a encontrar ahí son personas que tienen una necesidad diferente y un tipo de limpieza diferente también. Entonces es muy importante que sepas cómo hacerla cuando te tope con una de esas 5 personas a las cuales te voy a mencionar en este nuevo video. Así que acompaña y vamos a ver quiénes son esas 5 personas. La primera persona que te voy a traer son las personas solteras o las solteras o solteros. Este tipo de personas que viven solo en un área pequeña de un cuarto, una cocina, un área muy pequeña, pues esas personas tienen un tipo de limpieza diferente. Pero esta es la primera persona a la cual vamos a analizar más adelante en otro video, explicarte con unos tips de que vas a aprender para que sepas cómo limpiar en un área cuando te encuentres con personas solteras o solteros. Así que vamos a ver ese nuevo video para que te nutra más de cómo hacer ese tipo de limpieza con ese tipo de personas. Bueno, en este primer video vamos a hablar de lo que son las personas solteras, o sea, sea hombre o sea mujer. Con este tipo de personas es muy importante que sepas cómo manejarte, muy importante que sepas que aquí son personas solas que habitan en un área pequeña, una cocina, un área de dormir, un baño y un salón. No más que eso. Entonces este tipo de personas siempre andan buscando una limpieza rápida, no muy organizada ni tan eficiente. Bueno, eficiente sí, pero más que todo no tan detallada como en las otras que te voy a ir dando, donde tienes que tener más cuenta al momento de hacer la limpieza. Las personas solteras, por lo regular, siempre necesitan que tú le hagas las cosas lo más organizadas posible. O sea, organizarles las ropas, porque son personas que no tienen mucho tiempo. No tienen mucho tiempo, son personas jóvenes normalmente que hacen esto o que son, este tipo de personas son jóvenes que están en la universidad o que están estudiando algo, que están, viven solos ya por comienzo de su vida, ya comenzaron a rentar un apartamento o algo por el estilo. En este tipo de limpieza es muy importante que sepas que aquí lo que vale mucho, te hablo de aquí, de Canadá o de lo que es Estados Unidos, estas personas necesitan que le arreglen más el área donde duermen, su ropa, lavarle la ropa, fregar, porque a veces no tienen muchos trastes, una o dos, una taza, un tenedor o dos platos, pocas cosas de qué limpiar. ¿Qué limpiar? Donde ellos sí tienen muchas cosas quizás más que todo es en el área de la ropa, en el área de la cama, mantenerla siempre organizada, limpia, limpiarle muy bien también el área del baño, la cocina y el baño, pero más que todo te diría lo que es el baño. En esta parte las personas solteras a veces no tienen mucha delicadeza o no tienen mucho tiempo y no tienen delicadeza para mantener eso aseado como se debe y por eso tú vas a encontrarte con cocinas o con baños verdaderamente un desastre. Y ahí debes de aplicar y traer productos bien fuertes para que se mantenga la limpieza durante una semana o durante dos semanas que es el tiempo que ellos casi siempre te vuelven a llamar cada dos semanas o algo por el estilo. Hay muchos aquí como en Estados Unidos o en Canadá que te llaman semanal, o sea una visita semanal de una hora y media a dos horas solo para hacer lo básico porque también son muchachos que no trabajan o la gran mayoría o trabajan con un trabajo muy poco, ganando muy poco y no tienen mucho dinero para hacerte un pago a ti como se debe o para que tú le hagas una limpieza general como se debe. Entonces ellos necesitan lo básico. Las personas solteras, si tú te encuentras con un tipo de personas así, es importante que sepa eso. Esas personas siempre quieren las cosas donde más se note el sucio, que tú le hagas la limpieza donde más se note el sucio. El área del baño, arreglarle la ropa, la cama y la cocina. Recuérdate que en el área del baño es donde más sucio vas a ver ahí. El piso ya en lo general ya sabemos cómo hacerlo, pero ahí ya vas a encontrar mucho sucio en el área del baño. Y el tip para estos tipos de personas que te quiero dar es bien sencillo. Son tres puntos, mejor dicho cuatro, que debes de tener muy en cuenta cuando te encuentres con el tipo de personas así. Primero, es el baño. En el área del baño siempre vas a encontrar una cochinada y es muy importante que haga una muy buena limpieza ahí. Segundo, la cocina. Límpia lo más que tú puedas porque tú sabes bien que ellos no tienen mucho tiempo para limpiar. Vas a encontrar mucha comida desechable o plato desechable porque ellos no tienen tiempo para cocinar. Si no, vas a encontrar muchas cosas tiradas de pizza o de cosas que han comandado o que han pedido para que se la lleven. Tercero, lo que es el área del cuarto. Muy importante que en el cuarto sepas ordenar la cama, que lleve por lo menos una buena organización en lo que es la cama. Y cuarto, lo que es la ropa. La ropa de ellos cuando la pongas a lavar o ellos te digan que ya está lavada y que ellos quieren que tú se la doble. Es muy importante que trates de organizársela lo mejor posible para que ellos se sientan ya bien contentos de que el trabajo que tú hiciste pues sea de su agrado. Y te vuelvan a llamar nuevamente. No te olvides los cuatro puntos. La cocina. Segundo punto, el baño. Tercer punto, el cuarto donde duermen. Y cuarto punto, la ropa que vas a tener que doblar o lavar. Así que espero que te hayan ayudado en este video que estás viendo y que estos puntos que hayas aprendido pues te sean de ayuda para cuando te encuentres con un tipo de persona como son los solteros o solteras. Bueno, espero que te haya gustado este video que has visto y que todo lo que has aprendido pues que lo lleve a la práctica. Es muy importante que sepas que nada se realiza o nada se concretiza si no lo practicas. Solo con la teoría no es suficiente. Hay que practicarlo, practicarlo y practicarlo para que te vuelvas una profesional en esto de lo que es la limpieza doméstica. No quiero despedirme tampoco sin decirte de que en estos canales de distribución, o sea, estas plataformas, puedes encontrarme. Aquí en YouTube, en este área de aquí, el área de YouTube, puedes encontrar todos los videos que he hecho de lo que es la limpieza doméstica. Puedes encontrarme también en Facebook con tu guía de la limpieza doméstica punto com. Ahí vas a encontrar también más información y si te quieres suscribir, te animo a que te suscribas a estos dos canales, tanto el de YouTube como el de Facebook. Pero también te animo a que entres a la página web. En la página web, tu guía de la limpieza doméstica, esta que estás viendo aquí debajo o esta que estás viendo aquí, es ahí donde también te recomiendo que entres, que vaya y vea toda la información que tengo para ti, a todo el personal que trabaja en la limpieza doméstica, o que son empleadas domésticas, o que tú quieras un día tener tu propia compañía de limpieza doméstica. En esta página web vas a encontrar una inmensidad de información que te van a ayudar. Y no quiero dejar de decirte de que hay un curso. Si esto no ha sido suficiente para tú alcanzar ese lanzamiento de tu empresa, o que es ese empujoncito que necesitas para crear tu empresa, en mi página web, tu guía de la limpieza doméstica, esta que estás viendo aquí debajo, estoy ofreciendo un curso, en el cual ahí es todo lo que yo sé que lo he puesto en ese curso, para darte la mejor información y cómo crear tu propia empresa de limpieza doméstica. En ese curso te ofrezco, te digo todo, te enseño todo, te muestro todo lo que yo he aprendido y la experiencia que yo he tenido aquí en estos casi 10 años que estoy con este negocio, de lo que es la limpieza doméstica. Y te animo a que entres ahí, viveas, si te quieres profesionalizar en esta área de la limpieza, pues te animo a que entres a tu guía de la limpieza doméstica.com y ahí vas a ver más información. Te animo y vuelvo y te repito, el curso ya está ahí, así que no pierdas tiempo. Si quieres suscribirte a todos estos puntos, todas esas áreas, me puedes encontrar ahí también. Y otra cosa más, recomiéndale este video a otras personas que quizás necesite de ayuda, como tú la estás teniendo hoy aquí. Quizás lo que te aprendiste, lo que he aprendido hoy en estos videos, puede ser que le sirvan a otras personas. Así que solamente muéstraselo a otros, así de sencillo. Bueno, me despido, soy David Tejada y en la próxima nos vemos con otros nuevos videos que voy a traerte para que sigas nutriéndote y te siga poniendo bien pila en lo que es la limpieza doméstica. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!